El Jorobadito, escrita en 1933 por Roberto Barth. Este fue un cuentista, novelista y dramaturgo argentino. En su primer libro de cuentos, en El Jorobadito, Roberto Barth trata sobre temas oscuros como el delito y la traición. He aquí nuestro jorobado, el ser desdichado y aborrecido por nuestro narrador, el cual nos intenta convencer de las causas por las cuales asesinó a Rigoletto, el jorobadito. Su confesión puede calificarse como una justificación del crimen, arguyendo que el sufrimiento, su debilidad singular, fue la causa de su acción. Nuestro protagonista también sostiene que la madre de su novia tiene responsabilidad al presionarlo, hasta el punto en que no podía soportarlo más. Ella deseaba que él se casara con su hija, pero él temía quedar atrapado en la vida de un esclavo burgués. Él insiste en que le hizo un favor a la sociedad al asesinar a Rigoletto, al estrangularlo y tal vez rematarlo con la propia arma del jorobado. La crisis existencial puesta en escena por Roberto Art, sensibiliza sobre la salud emocional, social y sentimental, el lado oscuro de la modernidad y el acto de liberación para los marginados sin salir.